Estamos enterados que usted es el único gobernador en todo el territorio nacional que lleva a cabo este noble programa que aparte de darnos trabajo y sustento para nuestras familias le da un sentido de igualdad a toda la niñez porque los uniformes escolares los entrega sin ninguna distinción lo mismo a ricos que a pobres y que a su vez significa un gran ahorro para todos los padres de familia porque hay matrimonios que tienen de dos a tres niños en la escuela Pues se arranca con una estrategia formalizada para que 177 talleres sean los que se pongan en operatividad se va a producir una estrategia que va a permitir el empleo directo de más de 1500 personas con la intención de que tengamos una inversión de más de 120 millones de pesos Es un esquema de equidad sobre todo Los niños ya no tienen ningún tipo de diferenciación por su manera de vestir, por su marca de ropa, por el tipo de ropa Hoy todos visten igual y se genera un esquema de equidad muy interesante Hay otro tema que es la economía familiar familias que puedan tener 4 o 5 hijos estamos hablando de ahorros hasta de 2 o 3 mil pesos